¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Jubilados y pensionados, trámite importante en ANSES. El organismo previsional posee un sistema de consultas y trámites 100% online. La ANSES permite que sus beneficiarios realicen distintos trámites de forma online a través del sitio web del organismo previsional o de la app mi ANSES. Uno de ellos es la posibilidad de consultar el recibo de haberes para los beneficiarios que cobren alguna prestación a través de ANSES. Para ver, imprimir o guardar este certificado, se deben seguir los siguientes pasos. Ingresar a mi ANSES. Completar el CUI y la clave de seguridad social. Ingresar a jubilados y pensionados. Ir a consulta de recibos. Por último, descargar el certificado con los haberes cobrados. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.